Culminó un partido en el cual Barcelona Sporting Club no se estaba jugando nada, pero lo que sí preocupa es que se sigue continuando en cuanto al problema en la defensa. Múltiples fallos defensivos el día de hoy dejaron ver a un Barcelona prácticamente vulnerable, donde se espera que puede estar llegando algún refuerzo a algún futbolista que realmente pueda generar un aporte. Tristemente tanto Paco Rodríguez como Lucas Sosa no vienen pasando su mejor momento, no vienen pasando su mejor nivel y esto se lo vio evidenciado en el partido de hoy. Un Javier Burray que poco o nada pudo hacer, pocas garantías ha tenido en cuanto al respaldo por parte de sus compañeros y actualmente este es el marcador del partido. Barcelona Sporting Club 1, Universidad Católica 2. Goles por parte de Universidad Católica llegaron en el minuto 29 y en el minuto 45. Prácticamente creo que Barcelona agónicamente por parte de Agustín Rodríguez en el minuto 90 más 3 ya del descuento se pudo marcar por ahí el gol en cierta medida del honor. Algo que sí quiero mencionar es que a pesar de haber jugado pésimo, creo que si hubiéramos estado más finos en cuanto a la resolución de las jugadas, en cuanto a poder definir de mejor forma, este partido como mínimo hubiera quedado un empate. Con el pésimo partido que se vio el día de hoy, se generaron jugadas que en cierta medida se desaprovecharon tanto por Damián Elquito Díaz como por Janer Corozo. Existieron múltiples fallas en el momento ya de definir, directamente no de hacer una o dos jugadas más para estar de cara al gol, sino que solo para definir. Se tuvo una pobre definición el día de hoy y creo que si hubiéramos estado un poco más finos de cara a la portería, pese a que se tuvo un partido triste, un partido lamentable, aún así se pudo haber hecho más. Aquí hay que mejorar, vamos a ver qué plantea segundo Alejandro Castillo para los próximos partidos. Tal como yo les he mencionado el partido del día de hoy, para Barcelona directamente no se jugaba nada, pero aún así debimos haber terminado de una mejor forma esta fecha número 15. Lo importante ahora para Barcelona es que sin duda se viene ya la segunda etapa, se vienen ya los refuerzos, los futbolistas que se necesitan para esta temporada. Y aquí vamos con toda para poder sacar un gran resultado en lo que tiene que ver con el último partido de la Copa Comebol Libertadores. Se necesita ganarle a Cerro Porteño en el Estadio Monumental este próximo 29 de junio y esperemos poder meternos en la Copa Sudamericana. Al menos lo que tenemos a corto plazo es en cierta medida lo más importante, el poder conseguir ese cupo en la Copa Sudamericana y luego pensar ya en la fecha número 1 de la segunda etapa de la Liga Pro. Vamos a ver cómo respondemos en esta segunda etapa. Aún considero que tenemos plantel, lo que falta es trabajo, lo que falta es tener un equipo que sea más asociativo. Recambios actualmente tiene segundo castillo para poder mostrar algo mejor de lo que hemos visto el día de hoy. Así que bueno hay que confiar en el director técnico que se tiene en este preciso momento, mejorar en cuanto a lo defensivo. Creo yo que en el ataque estamos bien, el día de hoy se generaron múltiples jugadas, pero en la parte defensiva flaqueamos y mucho. Es donde se han hecho los refuerzos más pobres, de hecho diría que ni siquiera llegaron refuerzos en la parte defensiva y es donde se debe de apostar para esta segunda etapa. Nos vemos.